En este quinto y último bloque de la décimo novena emisión de El Estado de las Luchas, vamos a compilar la información sobre la causa y la lucha por justicia para Facundo Astudillo Castro. En el fragor de la espera contienda electoral, el imaginador parapolicial Germán Sazo sale a buscar una foto con ambos candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Victoria Torosapaz del Frente de Todos y Diego Santilli de Juntos por el Cambio. Ambos los necesitaba para que salieran en la foto con su libro Operación Facundo. Aplicando kirchnerismo básico, Don Sazo está dispuesto a inmolarse en el ridículo, a seguir adelante negando lo innegable y bregando por todos los medios la impunidad de los asesinos. En los primeros días de octubre del año pasado, la trama de encubrimiento recibió un golpe durísimo cuando la jueza Gabriela Marrón es cuestionada por el fiscal de casación Javier de Luca, mostrando que la misma tuvo, en todo momento, una posición prejuiciosa ante el caso y que solamente obstaculizó la investigación. ¿Y los amigos de Sazo y la policía asesina? Bien, gracias. El tiempo de las fotos ya pasó. Ahora lo mejor es ningunear la causa para que la bonaerense y a Bernie no se le hagan olas. Al iniciarse el año nomás, arrancó una campaña de acoso periodístico y judicial simultáneos con todos los resortes del Estado puestos en negar los hallazgos del adiestrador Marco Serrero. Para esta gente hay que hacer talco todas las pruebas que puedan llevar verdad y justicia para Facu. Para ellos es fundamental que este caso siga en la impunidad. La agencia estatal de propaganda Telam vuelve a ponerse decididamente a militar la impunidad policial y hacia fines de 2021 sale a fijar la letra a su tropa para policial. Como ya les decíamos, con el comienzo del año 2022 recrudecen las operaciones en contra del adiestrador Marco Serrero y muchos medios comienzan a volcarse hacia el lado efectivo de la pauta. Al cumplirse dos años de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, se llevó a cabo un homenaje al joven desaparecido por acción de la policía del cuidado y la garantía de impunidad que les daba el Estado materno. El acto en cuestión realizado en Pedro Luro, su ciudad, no fue cubierto en muchos medios. En muchos de los que publicaron la nota, su moderación fue tremendamente sospechosa. Al otro día el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni visitó Carmen de Patagones y en la conferencia de prensa que vendió, fue cuestionado por su posición respecto del caso Facundo Astudillo Castro. El ministro se mostró muy cauto y aseguró que el caso Facundo es un proceso abierto y que se está encargando de investigar el rol de la bonaerense por múltiples vías. Sin explicar mucho, Berni ve que su dique de impunidad se desmorona y empieza a despegarse de la posición ultra de Germán Sassó. De allí adelante, muy asustados, parece que el agente de Sassó salió a bancarlo investigado por la depuesta o apartada en este caso, jueza Gabriela Marro. En su nota en la brújula, se le salen los ojos de las órbitas asegurando que Facundo Astudillo Castro no desapareció y asegura que toda la evidencia niega esa hipótesis sin ahondar mucho en el tema. Una semana después, la misma banda vuelve a caer encima de Marcos. Seguramente en los próximos días volverán a recrear sus cuentos. El mismo que cada vez es más antojadizo y requiere que cada vez se piense menos. Como desde los primeros momentos, pensamos estar encima sobre este y nada más emblemático sobre las brutalidades de la pandemia criminal. La fiscal de San Martín, Liliana Tricarrico, apeló la sentencia por el caso de Iggy con alguna esperanza de poder seguir molestando a una joven que padece las consecuencias de una justicia patriarcal hasta la médula. La presidenta de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires encabeza esta cruzada falsante, represiva, cis-heteropatriarcal. Es tan pero tan evidente su deliberado accionar que eligió la fecha que más fijara la atención en su retrógrada y peligrosa posición. El 17 de mayo se cumplían dos meses de la absolución de Iggy y además es el Día Internacional contra el Odio a la Diversidad. No es que seamos suspicaces y astutos, sino que hay cuestiones que son muy pero muy evidentes. Parece que no habrá paz para Iggy, desde el Ministerio Público siguen buscando de toda la forma sin pedirle vivir con decencia como lo hizo Cien. Entendemos que como toda la causa esta apelación caerá por su propio peso, pero con el brazo judicial del Estado puesto en rol como nunca es esperable cualquier despropósito. Hasta aquí amigos y amigos llegamos con esta 19ª emisión del Estado de las Luchas. Esperamos volver muy pronto con la emisión número 20, para la cual ya tenemos dos temas al menos asignados. En efecto, la emisión número 20 de este discurso del Estado de las Luchas tendrá como el precentro las luchas de los vendedores libres. Para tal motivo consultaremos a Omar Guaraz. Y el otro tema que trataremos es el desarrollo de la lucha de la comunidad Tresombúes. Un espacio originario de pertenencia muy importante, cito, en el corazón de la matanza. Será hasta la próxima, amigas y amigos.